El Oro de Guisa es sitio apartado y de difícil acceso. Para llegar hasta allá y compartir con sus pobladores, es preciso recorrer cerca de 60 kilómetros a través de la serranía y cruzar 20 veces un río serpenteante. Pero el esfuerzo bien vale la pena, pues se trata de celebrar el 50 aniversario de creada la primera biblioteca de montaña de Cuba y Latinoamérica. Al agazajo por la efeméride asistieron dirigentes políticos y gubernamentales del municipio de Guisa, así como los máximos representantes del sector cultural en Granma. Allí se reconoció a los lectores más destacados y a quienes laboran y aún prestan servicios en esa institución, ícono del quehacer bibliográfico en el Lomerío Granmense. En la oportunidad también se rindió homenaje a mártires de la zona, miembros de la familia Argote que fueran asesinados por tropas batistianas con el objetivo de atemorizar a los campesinos que prestaban ayuda a Fidel y al ejército rebelde e impedir de ese modo su ayuda a los barbudos. Más de 2.000 ejemplares conforman la colección de esta biblioteca que es pilar del trabajo cultural en el Oro y otras comunidades rurales aledañas. Para la gente de esta comunidad, los usuarios, lo que más les gusta es la historia. Es la historia. Tenemos un espacio fijo que se llama Espacio Fijo Entre Libros, que es el tercer miércoles de cada mes a las 3 y 30 de la tarde. Tengo un taller conservando también, que es en la Escuela de las Calabazas. Y con los jóvenes tengo también un espacio fijo. La biblioteca es una institución cultural muy importante para esta comunidad, porque aquí es una comunidad de muchos barrios. Se le llevaban los libros, se viene a la biblioteca, y eso es una parte de la cultura que debemos tener. Es un orgullo para mí haber trabajado aquí en esta biblioteca. Siempre me sentí no solamente como trabajadora de la biblioteca, sino como la hija del campesino, que tuvo esa oportunidad de poder disfrutar de una plaza que me preparó un futuro que estoy disfrutando hoy en día. El sistema de bibliotecas en Granma cuenta con una docena de sucursales ubicadas en las serranías, lugares donde contribuyen a la formación de valores éticos, estéticos y culturales. Yaquelín Pérez, en directo.